¿Qué pasa con el sindicato? Porque también queremos decirle al alcalde que aquí dentro de la municipalidad existe una gran corrupción, una gran corrupción en varias áreas que nosotros se la vamos a señalar cuando estemos frente a frente en una reunión con el alcalde, le vamos a señalar con documentos, existe una corrupción grande aquí en esta municipalidad, hay una deuda de más de 5 millones de soles que el municipio la deuda a los trabajadores municipales y queremos que en cuanto vaya ingresando dinero la municipalidad vaya saliendo de esa deuda con los trabajadores. Nosotros somos servidores, nos exigen más trabajo, más limpieza, mejores resultados en la gestión.